Buenas tardes, doctora. Nosotros somos el grupo 1 y vamos a exponer sobre el esclerodermia. Siguiente, por favor. En el esclerodermia tenemos que este es un trastorno autoinmunitario del tejido conjuntivo de etiología desconocida. Esta va a afectar la piel, los vasos sanguíneos y órganos internos. El nombre como tal de esclerosis sistémica pretende expresar el carácter sistémico de este trastorno, del que existen dos subtipos, el cutáneo limitado y el cutáneo difuso. La esclerodermia es limitada, se caracteriza más que todo por los cambios fibróticos en la piel, que se limitan a los dedos, las manos y la cara. En cambio, la difusa, aquí se va a presentar algo más generalizado, que suele comenzar en los dedos, las manos, pero que finalmente se extiende a los antebrazos, brazos, cara, tronco y extremidades inferiores. Otros procesos que pueden causar una induración cutánea simétrica y extendida son la morfea generalizada, la facitis eosinofílica y la escleromixidema. Esta es la principal causa de muerte, porque causa afección tanto en el pulmón, causando una neumopatía, y tenemos que también que en la esclerosis sistémica hay dos tipos, la cutánea limitada y la difusa. Siguiente, por favor. Ya, tenemos las fases de esclerodermia, tenemos la dematosa, en cara vemos la pérdida de las arrugas periorales, disminución de la apertura bucal, telangiectasia y adelgazamiento de los labios. Después seguimos con la fase indurada y por último en la fase atrófica, que hay una disminución gradual del movimiento dactilar. Siguiente, en su patogenia tenemos que, como sabemos, esta es idiopática. Las anomalías patogénicas clave en la piel y los órganos internos son tanto la difusión vascular, activación inmunitaria con producción de autoanticuerpos, la esclerosis tisular, que está caracterizada por el depósito de colágeno y otras proteínas de matriz extracelular. Siguiente, en su patogenia tenemos que, como sabemos, esta es idiopática. En su difusión vascular tenemos primero el incremento de la VEGF y sus receptores en la termis. Tenemos también una alteración de la producción y respuesta a los factores vasoconstrictores y vasodilatadores, por ejemplo, el óxido nítrico y la endotelina. Tenemos también la proliferación de la íntima, que causa hipoxia por oclusión de la luz. Tenemos uno particularmente muy común aquí, es el fenómeno. El fenómeno de Reinaud y las úlceras digitales que este causa debido al vasoespasmo reversible y de daños arteriales. Irreversible con proliferación de la íntima y de la obstrucción luminal. También aquí se presentan crisis renales, esclerodérmicas y la hipertensión arterial pulmonar, que representan estas manifestaciones de la difusión de los vasos de gran calibre. Siguiente. Unos puntos claves inmunitarios es que existen autoanticuerpos exclusivos, aquí como el anticentrómero, el antitopoisomerasa 1 y el antiairene polimerasa 3. Estos son útiles para establecer el diagnóstico y el pronóstico. Y también tenemos que aquí hay anticuerpos, anticelulas endoteliales, que se han obtenido en los oros de estos pacientes que pueden inducir apoptosis de las células endoteliales. Siguiente. En los factores desencadenantes tenemos varios. La edad, que por lo general en la morfea de esclerodermia es entre los 20 y 40 años de edad. Y en la sistémica limitada o difusa es entre los 30 y 50 años. En los factores genéticos es que el paciente tenga antecedentes familiares con estas patologías. El género usualmente es más frecuente en mujeres. Se ha encontrado tal vez alguna relación con mujeres que tienen antecedentes de embarazo que pueden provocar que las células fetales tengan una reacción antinmune o los efectos del estrógeno. Y en los antecedentes étnicos tenemos que es mayormente común en las mujeres afroamericanas jóvenes. Siguiente. En los factores ambientales es por ciertas exposiciones como minas de oro, carbón, exonerse al cloruro de polivinilo, resina, benzeno, entre otros. Siguiente. Gracias. Bueno, ahora yo les hablaré acerca de los criterios diagnósticos. Vamos a tener dos tipos, los criterios mayores y los criterios menores. Los criterios mayores que lo vamos a conocer como esclerodermia simétrica proximal y los criterios menores que vamos a tener, la esclerodactilia, las cicatrices vitales y la cirrosis pulmonar. Respecto a la esclerodermia simétrica proximal, vemos que esta se caracteriza por el engruzamiento de la piel y los dedos, del metacapo y la metatalsofalánges. También vemos que puede afectar extremidades enteras como cara, cuello y el troco en conducción de un diagnóstico definitivo. Debemos ver cuando sean nueve puntos. Respecto a los criterios menores, la esclerodactilia, vamos a ver que esto se refiere al engruzamiento y enduración de la piel de los dedos, las cicatrices digitales en hoyos o picadas, pérdida de la sustancia del pulpejo, resultado por la histamia de los dedos muy característica de esta enfermedad, y la fibrosis pulmonar bivacilar, que vamos a encontrar un patrón reticular bilateral lineal en ambos pulmones o densidades nodulares más pronunciadas en las pulsiones basales. Y también densidades de apariencia moteada o en panal de ave. Bien, ahora hablando un poco sobre lo que va a ser la esclerodermia sistémica difusa, vemos que la esclerodermia sistémica cutánea difusa es un tipo de esclerosis sistémica que se va a caracterizar por una fibrosis cutánea en troco y enfermedades y una afectación difusa de incidencia temprana y significativa. Vamos a ver, es difusa porque afecta a los demás órganos, vamos a ver una enfermedad pulmonar intersticial, insuficiencia renal o ligúrica, vamos a ver enfermedad transversal que es una difusa y afectación neocárdica. Esta de aquí tiene una prevalencia que firma de 1 cada 25.000 adultos y afecta a la proteína predominantemente, como ya conocemos, la mayoría de las enfermedades autoinmunes a las mujeres. En 4 a 1 proporciona lo que hacen mujeres hombres. Vamos, la enfermedad se manifiesta normalmente entre una edad entre los 40 y 50 años. Esto respecto a lo que es la esclerodermia sistémica difusa, no la limitada. Puede aparecer en niños, pero es extremadamente rara. También está, la conocemos la esclerosis sistémica difusa, también se la puede conocer como la esclerosis cutánea acral, como afecta a tres o más sitios anatómicos, pero predomina en extremidades superiores, región lumbro sacra y mosbel. La aparición repetida del fenómeno de Ragnau es a menudo el primer síntoma de la enfermedad. También que tiene el cambio de coloración de los dedos respecto al cambio climático, también tenemos que es rápidamente progresiva. La esclerosis cutánea es más extendida, suele alcanzar su pico máximo en un plazo de 12 a 18 meses. Más del 90% muestra afectación de órganos, por eso este se conoce como difusa internos en los primeros 5 años. Y, por ejemplo, una afectación de los órganos, en este caso puede ser la neofropatía. Vamos a ver un poquito, aquí tengo un cuadro que es bastante, resumido, por decirlo así. Respecto a la afectación cutánea va a ser la parte proximal y está teniendo dos caras y troncos. Respecto al fenómeno de Ragnau, esto aparece en el primer año o en el momento de las lesiones cutáneas. Respecto a la afectación visceral, espulmonar, vamos a encontrar fibrosis intestinal. A nivel de renal, vamos a encontrar anquisis hipertensivas y basculopatías renales. Y vamos a tener también en café, el tracto gastrointestinal y corazón. Respecto a los capilares de leche unguial, va a haber dilatación y desaparición. Y respecto a los anticuerpos antinucleares, vamos a encontrar el anticontra topo y sumeraza 1. Los otros síntomas normalmente aparecen pocos meses después. El endurecimiento de la piel ocurre primero en los dedos y la cara, pero se generaliza rápidamente. A veces aparecen telangietaxias, en el toras, caras, labios, lengua y dedos. Y se aprecian roces y fricción de los tendones. Vemos que hay hipomotilidad esofágica. Recuerda que le dije que afecta al trato gastrointestinal. Es común y causa reflujo gastrointestinal. Y a veces bifagio. También puede aparecer mala fricción gastrointestinal. Y por la hipomotilidad, que están asociadas con la pérdida de peso, vómito, de herida u ovulción. En este caso se presentaría en pacientes que presentan una esclerosis sistémica difusa. Puede haberse quedado en la boca y afección del tal, alqueagia, acro, osteo, lisis. Son frecuentes. La afectación muscular puede causar dolor muscular y debilidades. Así también como puede causar palambres. Es importante conocer que pueden aparecer insuficiencias renal graves. Y aquí es cuando se corre el riesgo de la muerte. La enfermedad pulmonar es frecuente. La más frecuente es en el 60% de los casos. Y también puede aparecer hipertensión pulmonar, que es en un mínimo porcentaje, que es entre el 10 y el 15% de los casos. Recordar extrema importancia en que es cuando es la insuficiencia renal grave que se corre el riesgo de la muerte. Como ya le dije, como las mayorías de las enfermedades autoinmunes, su causa o psicología, no se conoce sin ser cierto.